¡Suscríbete al canal! Esta es la antigua estación de los Llévenes, aunque de hecho en este término municipal había 5. Yo creo que forma parte de ese patrimonio abandonado que también está en peligro, aunque no se consideren todas estas viejas estaciones o apeaderos como bienes de interés cultural. Pero los ferrocarriles españoles, muchos de ellos, han sido dejados a su suerte. Algunos han tenido la fortuna de convertirse en vías verdes, como la que hay en la Fregeneda, ahí en Salamanca, en las Arribes del Duero. La estación es muy bonita, está restaurada, pero estas no. Y es que viejas estaciones en desuso, arrumbadas, hay muchísimas en España. Me he parado en esta de los Llévenes porque venimos aquí a ver un castillo en ruinas. y por la peculiaridad de que en esta línea Madrid-Cidad Real hubiera tantos apeaderos en alquerías o en poblaciones, vamos, muy pequeñas. Y no dejan de ser lugares con muchísimo encanto, porque uno, si cierra los ojos y presta atención, yo creo que se puede oír el eco de los viajeros, el eco de los trenes pasando, primero los de vapor, luego los de gasoil. Las estaciones son lugares con mucho alma, mucho espíritu, porque muchas personas pasaron por allí y dejaron un poquito de su sustancia. Y hoy, con este día así neblinoso, un poco oscuro y gris, es quizás el mejor marco para observar estos rescoldos o vestigios de un pasado industrial que también está en decadencia y en progresivo deterioro y abandono. Pero bueno, hoy nos centramos en una construcción árabe que pasó a ser cristiana, luego árabe y luego otra vez cristiana, en función de los vaivenes que en esta zona fronteriza se vivían durante los siglos XIII, XII y XIII. Así que no perdamos más tiempo y vámonos para el castillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso la lista de los reyes godos en apenas dos siglos es interminable, porque como no estaba claro que el hijo del rey heredaba el reino, pues entonces las luchas entre los electores o elegibles eran constantes. Y en ese momento se produce un conflicto entre dos candidatos al trono, que son Agila II y Don Rodrigo. Bien, los visigodos eran una minoría dentro de la península ibérica, ellos procedían de Germania, eran tribus germánicas que habían entrado ya con la decadencia del imperio romano y digamos que no se integraron con la población local y por tanto no tenían un auténtico apoyo. Los musulmanes pensaron que podían venir a apoyar a Agila frente a Rodrigo o a Rodrigo frente a Agila e intervenir decisivamente en esta política dinástica o sucesoria. Pero lo cierto es que los musulmanes que cruzaron el estrecho con la ayuda del conde Don Julián, que gobernaba en Ceuta, que fue un poco traidor, nos trajo a los musulmanes aquí, pues ahí se tienen que enfrentar a los visigodos que se unen contra él. Y ahí se produce la primera batalla importante. Recordad, 711, Batalla de Guadalete, ¿no? La Batalla de Guadalete, donde se enfrentan las tropas de Tarí con las tropas visigodas y derrotan a Don Rodrigo. Y ahí comienza la expansión de los musulmanes por la península ibérica hasta llegar prácticamente hasta el norte. Es una invasión súper rápida que se produce porque la siguiente batalla que tenemos que mencionar es la Batalla de Covadonga, 722. Es decir, recordad, 711, el doble, dentro de la centuria, 722, se produce la Batalla de Covadonga. Otros dicen que se produjo en el 718, pero para recordarla es muy fácil, 711, 722. En 722 se produce la Batalla de Covadonga, que según la historiografía oficial desencadenó la reconquista, aunque ahora se entiende que más bien sería una simple escaramuza, y que no era una gran batalla y que ni los musulmanes ni siquiera la vieron como tal. Se imputa la victoria a Don Pelayo, que se considera el primer rey de Asturias. Tiene una estatua muy bonita en Gijón, pero Don Pelayo no se tiene claro si era un noble visigodo o si era astur romano. Hay teorías para todo. El caso es que nosotros reconocemos a Don Pelayo y la Batalla de Covadonga como el origen o el inicio de la reconquista, que se producen al menos en el año 722, en el norte de la península ibérica. Pero hasta expulsar a los árabes pasarían muchos siglos. Así que seguiremos hablando de estos a medida que avancemos nuestro recorrido por este término municipal de los Llévenes, dentro de la provincia de Toledo, en dirección a Ciudad Real. Gracias.